Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo... Hostia, que hago remangado Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de Ciro el Spider Cule Vamos a hablar de una nueva sección que se llama Las nuevas reglas del Spider Cule Sí, The New Rules Spider Rules Bueno, Spanglish, yo que sé Bueno, Spider es en inglés, ¿no? O sea que Spider Rules sería todo en inglés Joder, qué lío Bueno, vamos a hablar de las Spider Reglas Esta es una nueva sección y os voy a tirar Unas reglas que espero que la FIFA y la UEFA tomen en consideración No les voy a cobrar nada por mis grandes ideas y maravillosas ideas de cómo mejorar el fútbol Pero he decidido que os lo voy a compartir con los seguidores del canal Que sois unos putos cracks Que estáis siempre ahí al pie del cañón Algunos de vosotros siempre comentando y dándome likes Así que para todos vosotros vienen los Spider Rules ¡Vamos con la intro! No tengo intro Vamos con el tema entonces Bueno, hoy vamos a hablar de la primera regla del Spider Cule La nueva, la que creo que habría que implementar ya Es la tarjeta naranja Tarjeta naranja ¿Qué es la tarjeta naranja? Muy fácil La tarjeta naranja es la tarjeta que se le sacaría a un jugador por protestar A ver, el otro día echaron a Fekir del partido del Betis Recuerdo una vez que echaron a Van Persie en Champions contra el Barça Por tirar la pelota a la mierda Ha habido expulsiones por quejas que me han parecido a favor y en contra del Barça Todavía hay que decirlo Groseras, que a mí no me gustan Yo prefiero ver un partido que acabe 11 contra 11 Esto de las expulsiones y ganar un partido contra un equipo con uno menos o dos menos No me mola Me mola jugar y que se penalice bien el jugador Que hace faltas duras Que se castiga al equipo Pero no que se joda el espectáculo Ha habido veces en que el espectáculo verdaderamente se ha venido abajo Por culpa de una expulsión Y esto es un puto espectáculo Tenemos que fomentar el espectáculo La tarjeta naranja vendría a ser una tarjeta para las protestas Funcionaría igual que las amarillas Dos naranjas a la puta calle En un mismo partido Cinco naranjas acumuladas en cinco partidos diferentes Te llevarían a iniciar el ciclo de nuevo Y perderías un partido por sanción Si te expulsan por dos naranjas Entonces también el siguiente partido te lo pierdes Es igualita que las amarillas Igualita, pero para protestas Así los jugadores pueden protestar Porque a veces es muy difícil El que no ha jugado a fútbol Un árbitro De verdad lo digo Y lo digo con todo el ánimo de ser constructivo El que no ha jugado a fútbol Y no sabe lo que es estar en un partido Donde a veces hay leña Porque a veces hay intensidad No sabe lo que es a veces La adrenalina que uno lleva dentro del cuerpo Y a veces es incontrolable Esto no es excusa Yo no digo que Como es incontrolable Si un jugador le pega una hostia al árbitro ¡Ay pobrecito! Es que no he podido controlar la furia Porque la adrenalina No, no, no Pero también hay que ser realistas Como hay que ser realistas Lo que no podemos es cargarnos el espectáculo Por un tema de protesta Porque me parece que a veces Levantar la mano al árbitro así O decirle cualquier gilipollez Pues oye Te entra por aquí Te sale por allá Tampoco es tan grave Mientras el jugador Siga siendo disciplinado Y siga manteniendo las reglas del fútbol Y es una cosa Otra cosa es que el fútbol está Agarra la pelota con la mano Y se meta en la portería Y la meta así O sea Bueno pues a la puta calle Gol y se acabó No, no, no Pero bueno Protestar, protestar Lo que es protestar A veces vemos A árbitros que son Como muy sensiblones O sea Que es que les dicen una cosa Y sacan tarjeta Y sabes como Y perdón que haga parodia De ser Con flor Pero no os lo toméis a mal Es que es por hacer Yo que sé Por Me hago la tía Yo que sé Es que tampoco Vale Es que quedas machista Bueno pues Me hago la ardilla No sé si hablan así las ardillas Pero Y seguramente mañana Me recibiré quejas de las ardillas Pero por qué te vienes Yo propongo esta tarjeta Agarra Y dirás Hostia Spaele Pero cuántas tarjetas Quieres que lleven los árbitros En el bolsillo Coño Una más O sea Tampoco Tampoco va a ser un problema Y mientras el árbitro no sea Adaltónico Que a veces lo parecen Pues no pasa nada Sacará la naranja Oye apuntará Este tío ha protestado Y a la próxima que proteste Si me parece que se ha pasado Con la protesta Lo mando a la calle El jugador El jugador que recibe La tarjeta naranja Ya se guardará Ya se guardará De no volver a protestar Ya se guardará Lo que no puede ser Es que yo hago una falta dura Y en la siguiente Quizá no toco al jugador Y me cago en tu puta madre Porque no lo has visto Porque te crees Que le estás comprando El teatrillo al otro Te digo una palabra Más solamente Me cago en la leche No le he tocado Y entonces vengas Y me expulsas del partido No tiene ningún sentido Ya digo Si has jugado al fútbol No tiene ningún sentido Ninguno Lo entiendes perfectamente Que ese tío se cabree Yo me puedo haber equivocado Como árbitro O no Pero yo entiendo Que se cabree Porque los jugadores Se cabrean Porque es normal Porque hay tensión Pero bueno Entonces les das Como una advertencia Tarjeta naranja Si vuelves con este tonito Te vas a ir a la calle Pero ya es Ahora ya estás advertido Ya es tu responsabilidad Pero mezclar Juego duro O manos O hacer una ilegalidad Para interrumpir el flujo Del juego Que es para lo que están Las tarjetas Cuando alguien reitera Cuando alguien se excede En el juego duro Etcétera Y me ha parecido Mala idea No cuesta nada Crear un reglamento disciplinario Para las quejas Es muy simple Es replicar la tarjeta amarilla Pero para las quejas Cambiar el puto color Al naranja Que es el intermedio Entre el amarillo Y el rojo Y ya lo tienes O sea No hay ningún problema En la tele No se va a confundir nadie Cuando salga la naranja Y si no Hacemos una tarjeta Yo que sé De colorines Pero lo importante Es crear Un marco disciplinario Paralelo Para las quejas De forma que no nos carguemos El espectáculo del fútbol Porque un jugador De repente Pues levanta un poquito la voz Oiga A ver Usted Estamos en un campo de fútbol No estamos en la ópera O sea Si uno levanta un poco la voz Pues levanta un poco la voz Oiga Pues tenga usted un poco de Y se le llama Hijo de Que ya lo he dicho antes Pero Pues oiga Tenga un poquito Que no No está diciéndole Que usted sea un hijo de De verdad Se lo está diciendo Porque está caliente Y está cabreado Pues aguante usted un poquito Hombre Y si no Démosle a los árbitros Una herramienta adicional Para lidiar con este tipo De indisciplinas Para no romper el juego No romper un partido Por una queja Porque si no Al final los jugadores Claro Tienen que ser Entre que tienen que jugar Con las manos pegadas así Porque cualquier cosa Que es separada Es manos Y entre que no pueden hablar Oye tú Esto no es fútbol Es otra cosa Así que Spider rules Primera regla FIFA UEFA Tome nota Tarjetita naranja Que es un cartón Que el presupuesto Para hacer esto No es el del VAR Esto lo podemos hacer En dos días No hay que andar montando Una super explicación Y un protocolo ¡Ay! Hagamos el libro Gordo de la tarjeta amarilla No, no, no Es muy simple esta regla Así que si no se implementa Es porque ustedes son Cortos de miras Porque les estoy dando una idea Que vale por lo menos 100.000 euros Y sin cobrar un puto duro Lo estoy diciendo aquí en YouTube ¡Hala! Me largo Mamonazos A los de la UEFA y FIFA Me refiero No a vosotros Vosotros dejad vuestro comentario Que me largo ¡Hala! Y decidme que os parece Lo de la tarjeta naranja Bienvenidos a la nueva sección Spider rules Que vienen más Más Y cada vez Más locas ¡Chu! 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 Spider y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider y soy culé ¡Chu! 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 ¡